La verdadera sabiduría consiste en no apartarse de la naturaleza y en amoldar nuestra conducta de acuerdo a sus leyes y modelo. Seneca. Hola, mi nombre es Seba y junto a Katy te presentamos este nuevo episodio de nuestro lindo podcast Volpámonos Verdes. Y si te gusta nuestro podcast, te invitamos a apoyarnos con una suscripción mensual en nuestra página de Patreon por menos de mil pesos o un dólar. Así vamos a poder asegurar la existencia de nuestro lindo podcast. Con tu suscripción tendrás acceso a nuestros videos detrás de cámara, a episodios incomerciales y a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com slash volvámonosverdes. Tu apoyo es súper importante. Cristian Fernández, mejor conocido como Tatán, llegó hasta Pucón desde Coyhaique para transmitirnos la sabiduría de la naturaleza. Tatán es fundador de Somos Nativos, un proyecto que lleva jóvenes a vivir experiencias en la naturaleza de la Patagonia, impulsando una educación nativa pública y de calidad. Esta es una invitación a detenernos, a volver a respirar, sentir el viento, mirar las nubes y escuchar la música de la naturaleza. Vamos con la conversación. www.patreon.com slash volvámonosverdes.com www.patreon.com slash volvámonosverdes.com En la casa de ya un amigo nuestro, el Pancho Francisco, que tiene su propio podcast que se llama Entre Vino y Café, y lo quería dejar mencionado aquí. Un podcast dedicado a distintas temáticas, de Pucón y los alrededores, ¿no? Así que para que lo escuchen también. Y estamos con Cristian Fernández, Tatán. ¿Te puedo decir Tatán? Sí, sí, obvio. ¿Y siempre te han dicho Tatán? Siempre me han dicho Tatán, sí. ¿Desde pequeño? Desde pequeño, sí. Y me llamo Cristian Gastón. Me pusieron, igual que mis dos abuelos. ¿Tienen un abuelo que se llama Cristian? Cristian Fernández y Gastón Sublet, y me pusieron Cristian Gastón, así que me dejaron con toda la carga nombrística. Pero igual un privilegio tener de abuelo a Gastón Sublet, sí. Un tesoro humano, como le decimos nosotros. Bacán. Y nos encontramos aquí en Pucón. Ustedes vienen de Coyaique, nos habían dicho, ¿no? Nosotros venimos de Coyaique, sí. A quedarse unos días acá. A quedarse, sí. Bacán. Perfecto. Y queremos hablar mucho del proyecto Somos Nativos. Nosotros supimos del proyecto hace como un año. Y estamos muy emocionados de tenerte acá para conversar del proyecto, que es realmente hermoso. Y, bueno, como somos un podcast de naturaleza, y tal como el proyecto de ustedes también se trata de eso, ¿no? Del contacto con la naturaleza, y de cómo es importante también en la niñez, ya desde una temprana edad, desde que uno es bebé, entrar en contacto con la naturaleza. Entonces, quisiéramos saber si tú tuviste una niñez cercana a la naturaleza, y si es así, si eso te marcó o marcó lo que estás haciendo actualmente. Sí. A ver, ¿cómo partir? Yo he vivido en 12 casas, entonces he estado en lugares muy distintos. Exacto. Mi familia ha sido muy ligada, bueno, desde mi abuelo a espacios de naturaleza, y creo que también a naturaleza y cultura. No cultura ilustrada, sino cultura más popular. Y me ha tocado, yo nací en Peñalolén, mis papás fueron parte de la fundación de la comunidad ecológica de Peñalolén, hace, bueno, el 90, 91, y ahí, por ejemplo, construimos nuestro primer colegio a mano, yo era muy chiquitito, obviamente, no me acuerdo, pero hicimos el Peñalolén, hecho de adobe, con paja, y lo hicimos con familia y con otras personas que estaban conformando la comunidad ecológica. También construimos nuestra casa en esa época, tengo todos los recuerdos fotográficos nomás, donde mis papás también decidieron construir su casa de esta manera, entonces también fui parte de ese proceso. Y viví ahí hasta el año 97 o 98, o sea, yo tenía muy pocos años, cinco años, y ahí mis papás decidieron salir de la ciudad, encontraron que Peñalolén empezó a crecer bastante, y nos fuimos a vivir a Zapallar, en una época que Zapallar y Cachagua todavía no eran lo que son hoy día un balneario como de segunda vivienda tan fuerte, sino que era un lugar como un balneario con mucha más historia y con mucho menos flujo de personas. Y ahí, de nuevo, mis papás, yendo muy en contra siempre del modelo tradicional de educación, decidieron abrir un colegio ellos. Y este colegio tenía 30 alumnos más o menos, 25 alumnos. Los primeros años partió en mi casa, mi mamá era mi profesora, mi papá trabajaba, mi hermano grande era profesor de educación física, y algunas personas eran profesores de otras cosas. Entonces estuve como en homeschooling, por así decir, hasta octavo básico más o menos. Y en Zapallar también tuve una infancia muy ligada a la naturaleza bastante, o sea, recorríamos los bosques, las quebradas, descubríamos. Mi mamá, todas las clases, por ejemplo, de ciencia eran la arena, los sistemas linfáticos, y todas esas cosas lo hacíamos con la mano y entraba al mar con el agua y nos explicaba cómo funcionaban las venas. Yo nunca tuve muchos libros, hasta séptimo, octavo básico. Y en octavo, no sé por qué decisión mis papás encontraron de que nosotros no podíamos quedarnos con este mundo de utopía, y nos llevaron a un polo totalmente opuesto, y nos fuimos a Santiago, a Vitacura, y al Colegio San Benito, a un colegio católico. Y la verdad que para mí fue como, yo creo que un trauma es la palabra correcta. Me costó mucho entrar a ese colegio, pasé a tener 40, 30 y algo compañeros de distintos niveles, a tener uniforme, etcétera, etcétera, y me costó mucho. Y ahí estuve hasta tercero medio como sobreviviendo esta manera de irse a vivir a un modelo totalmente distinto al que me habían criado. Entonces mi relación con la naturaleza es esa como relación de utopía infinita en una infancia, y después un quiebre muy fuerte que tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo hoy día, ese quiebre en el fondo. Qué ecuático todo lo que contaste, porque viste muchas experiencias distintas. Y son inusuales también, o sea, eso de en una comunidad ecológica, construyendo un colegio. O sea, hablamos con el CEAP y recordamos nuestro paso por el colegio, quizás más similar a lo que contaste después en Colegio San Benito. Siempre en cuatro paredes. Creo que el CEAP tuvo un poco más de patio que yo, pero yo tenía un patio de cemento, era lo único que había, un árbol en todo el patio. Y siempre, años y años y años, como en esas cuatro paredes encerradas. Sí, es bien power. Para mí como que no pude mucho sostener, incluso tuve muchas crisis de pánico, incluso cosas como corporales que yo no podía ni siquiera contener. En San Benito no podía opinar cómo opinaba antes, no podía hablar, no se trabajaba en círculo. Para mí fue muy fuerte. Tuve una infancia de una manera y una juventud totalmente de otra manera. Acuático, sí. Es igual marca. Pero qué bueno que pudiste vivir esa parte que fue aprender distintas cosas en la naturaleza también. Sí. Y sobre todo también, ahondando más en el tema de la niñez, fue con mucho juego. No era una naturaleza como muy técnica, por así decir, sobre el nombre de los árboles, el nombre de los insectos, sino que era mucha fantasía. Nos disfrazábamos mucho, por ejemplo, jugábamos en los bosques. Mi abuelo me acuerdo que decía que apagaba los incendios con la quena, entonces cuando había un incendio en Valparaíso y uno veía las columnas de humo, nos íbamos a un cerro, a una cumbre y tocábamos quena mucho rato y obviamente los bomberos estaban apagando el incendio, pero nosotros creíamos que lo habíamos apagado nosotros con quena. Entonces fue una infancia de mucha creatividad, por así decir, de mucha fantasía y naturaleza. ¿Y por qué crees tú que es como que uno intuitivamente lo sabe, pero racionalmente no lo entiende mucho? ¿Por qué es necesario que niños, niñas, niñeces estén en contacto con la naturaleza desde pequeñitos? Yo creo principalmente hay un tema, hay que separar dos cosas desde mi perspectiva, que la naturaleza habitualmente se habla como si fuera un paisaje, como si fuera un lugar. Y yo creo, o desde mi perspectiva, la naturaleza tiene que ver con un orden, con un orden de tiempo y de ritmo, más que con un paisaje. Por lo tanto, creo que el lugar que mejor representa el orden de la naturaleza son los ecosistemas naturales que no dependen de nosotros. Un bosque es por excelencia un ecosistema hipersano, interconectado, simbiótico, etc. Y creo que ahí es donde mejor podemos ver el orden natural. Pero el orden natural está en nuestro cuerpo, también están en todos los procesos que tenemos como seres humanos. Están en el cielo, están en otras partes. Entonces, creo que cuando a un joven, niño, niña o niñe, se le aleja del orden natural, es donde comienza a desnaturalizarse también esa persona. Por lo tanto, hoy día hemos avanzado muy aceleradamente a construir ciudades que han dejado el orden fuera. Y para, de repente, explicar más en simple lo que yo entiendo por orden, el orden natural, por ejemplo, contempla un día y una noche, y en las ciudades la noche ya no es tan clara. La iluminación, el fondo artificial ha ocupado el espacio de la oscuridad. O el ruido de los autos, el ruido de la música ha ocupado el espacio del silencio. O las paredes han ocupado el espacio del viento, entonces el viento ya no está. Entonces, cuando nos vamos alejando progresivamente de todos esos flujos, que son tiempos, son ordenes, son ritmos, etc., eso pasa también adentro de nosotros, o sea, es un espejo. Entonces, creo yo que un joven, un niño a niño, o niña en el fondo no, al ir desnaturalizando se va perdiendo su condición humana también, que suena fuerte decirlo, pero de seres humanos a seres urbanos el paso es muy corto y yo creo que estamos en esos tiempos, o sea, lo estamos viendo. ¡Ay, que lo explicáis bien! Ahora que así, dije claramente, ahí están las palabras que tú dijiste cuando uno dice que cuando te desconectas de la naturaleza, te desconectas de ti mismo, o sea, te desconectas de esos ritmos naturales, que son muchas veces más lentos, hay subidas, hay bajas, está el frío, el calor, la oscuridad, la luz, todas esas cosas, y uno se desconecta de eso. Sí, sí. Bueno, la luz ahora puede estar pasando, el sol está cambiando ahora, es tremenda creatividad, en verdad, y sensación y aprendizaje. O sea, hace un rato a mí me estaba pegando el rayo del sol acá y ahora ya no está acá, entonces uno aprende que ahora hay frío y antes había calor, y todo eso es puro aprendizaje. El viento pega, después no pega, el viento cuando pega en una hoja hace un ruido. Todo eso que va pasando es finalmente, desde mi perspectiva, el contenido de la educación para ser un humano, como entiéndase como ser humano, ser persona, ética, virtuosa, etc. Y creo que cuando quitamos esos contenidos, en la etapa, sea la etapa que sea, pero principalmente en la niñez y en la juventud, ese individuo va dejando de ser humano, en el fondo va empezando a ser urbano, y eso es muy nuevo en nuestra concepción de historia, porque no tenemos registro de personas que se hayan formado fuera de estos órdenes naturales. Qué triste es que hay personas, quizás personas que viven en la ruralidad, por ejemplo, y que estas cosas las tienen integradas dentro de su psique, los ritmos naturales, a veces se dice que saben cuándo va a llover, porque este pájaro está cantando de esta manera, por ejemplo. Y muchas veces a esas personas se las tacha de ignorantes, por ejemplo, si no saben leer y escribir también, siendo que tienen una sabiduría que nosotros no podemos entender, que no es una sabiduría que uno aprenda en la sala de clases. Sí, exactamente, bueno, ahí está la diferencia fuerte de la cultura ilustrada, la cultura popular y también los saberes nativos en el sentido general, en el fondo, de las personas que han habitado los territorios, con el conocimiento de esos territorios. Y sí, totalmente de acuerdo, en el fondo, hoy día estamos en una era súper retrospectiva, o sea, vemos la información y las cosas a través de libros, datos, pero el contacto directo con los procesos no es tan frecuente. Entonces sabemos que ese árbol crece de esta manera, porque lo leímos en un libro, pero no lo hemos visto. Y al no verlo, eliminamos la etapa del proceso, y así perdemos toda esa riqueza, en el fondo. O sea, la educación, una idea de eso podría ser que tiene que ser mucho más experiencial, como nos decía Rod Walker, que a él lo entrevistamos hace tiempo, y él hablaba de eso, de experimentarlo, e incluso Juan Pablo Rego nos habló de eso, de las impresiones, que todo eso entra por la nariz, por los ojos, por los oídos, por la piel, por todos lados. Sí, y sobre todo yo creo que tiene que ser corporal, no tan mental, porque la intelectualización de la naturaleza es, yo creo, gran parte de este problema, porque en el fondo ahí es donde se generan estas imágenes del paisaje. La naturaleza comúnmente se entiende como un paisaje verde, como un paisaje no nublado, o como un paisaje soleado, y vamos poniendo en los mismos cánones de nuestra sociedad moderna cosas que no tienen nada que ver con el orden de la naturaleza. La naturaleza, por ejemplo, una visión más taoísta, necesita del yin y el yang, o sea, necesita el día y la noche, necesita la polaridad, necesita del frío y el calor, entonces tenemos una sociedad que ha ido tratando de eliminar una parte de la naturaleza, que es la oscuridad, que es el silencio, que es el frío, que es el polvo, etc. Y la ciudad logra, como un éxito aparente, eliminar esas partes aparentemente negativas, cuando son justamente la polaridad que necesita algo para ser natural. Claro. Sí, pues esa como romantización, idealización de la naturaleza, siendo que la naturaleza también es cruel, es dura, es fría, hay muerte, hay violencia también dentro de la naturaleza. ¿Está todo eso? Sí, sí. Bueno, es como el mito del buen salvaje, que se cree que los pueblos originarios eran todo belleza y amor, y no, es súper crudo también. Yo llevo viviendo aproximadamente ya seis años en Aysén, en un lugar súper rural, y también a mí me ha tocado un proceso de transformación fuerte de crudeza, o sea, tener que carnear, yo ya carneo una oveja solo y tener que matarla, tener que escuerarla, tener que aprender esos procesos que son parte de la alimentación, no, tocan otras partes de la naturaleza, el frío, la escarcha, entonces uno va aprendiendo esta necesidad de la polaridad y dándose cuenta que no es tan romántico, sino que también es difícil, es crudo. Y dando toda esa como introducción al proyecto de ustedes, porque se llama Somos Nativos, y ya nos contabas que tenía ya unos cuantos años, ¿no? ¿Nos puedes contar de qué se trata el proyecto? Bueno, yo creo que está muy ligado con todo lo que estábamos hablando, también tiene que ver con la experiencia personal, que partí contando en el minuto que yo empecé a darme cuenta, y yo lo llamo como desnaturalización, de mi proceso de desnaturalización en Santiago, yo también empecé a, yo creo que ser consciente de los efectos que tenía en mí, y eso involucra estar más deprimido, estar más cansado, tener más enfermedades tal vez, o sentirse más mal, etc. Y yo muchas veces, o sea, por mucho tiempo no me di cuenta de dónde provenía este malestar o algo que yo no entendía, y después obviamente con el trabajo de mi familia, de mi mamá sobre todo, me fue ayudando a entender que tal vez esto tenía que ver con mi infancia y con esta ruptura. Entonces, yo después salgo del colegio y me fui a estudiar ciencias políticas en La Portale, por un camino que yo creo que no era muy el correcto en ese minuto, como tratando de llevar esta sensación a un tema más intelectual, y tampoco encontré respuesta, y me topé con una oportunidad inmensa, que fui parte de la escuela Knowles, de liderazgo en Aysén, una escuela de alta montaña estadounidense, y ahí estuve cuatro meses metido en fondo en el campo de hielo norte, y ahí viví una experiencia muy profunda con la naturaleza, distinta a toda la que ya había tenido en mi infancia, pero fue como reencontrarse y decir, chuta, qué increíble, en tres meses acabo de solucionar o visibilizar los problemas que yo he tenido con los últimos cinco años, seis años en Santiago, que no los lograba entender, en este viaje se me dio todo vuelta, y me di cuenta, chuta, acá está la respuesta, o sea, lo que a mí me estaba pasando es que me estaba alejando de un buen vivir que yo ya había experimentado, y me estaba alejando por mi entorno, mi entorno me había estado alejando. Entonces, con esa idea en la cabeza, yo volví a Santiago y estudié arquitectura, pero muy enfocado en el tema de los parques de escuela, de entender que lo que yo había vivido en Knowles era posibilidad de que había una escuela, de que había recursos, de que había la capacidad de estar ahí, que había muchos privilegios de por medio para que yo pudiera estar en ese lugar, entonces yo me quedé con la idea muy grave de cómo esto no era accesible, no era democrático en el fondo, y las personas que no tienen los recursos y que viven en urbes grandes, en fondo la desnaturalización es una injusticia que la tienen marcada desde que nacieron en ese lugar. Entonces, mi idea siempre partió con ese eje, de decir, cómo generamos espacios que tengan la condición educativa, que sean de naturaleza prístina, y que permitan que vengan jóvenes que no tienen acceso a la naturaleza por motivos económicos y o culturales. Y así partió el viaje, así partió la idea, y partí en Aysén. Mi familia tiene un lugar en Aysén que fue posterior al proyecto, o sea, yo partí del proyecto y ahí fui convenciendo a través de muchos procesos a mi familia de adquirir un lugar en Aysén, y se compró este lugar que ahora se llama Parque Escuela Caiquén, y ahí partí el año 2015, totalmente, o sea, solo, solo con mi primer socio, que fue Rodrigo Matus, que todavía sigue siendo mi socio, y partimos juntos, nos conocimos en un Juan Valdé, en un café, y yo le conté toda mi idea bastante teórica y filosófica, eran como un paper de 40 páginas escrito, y Rodrigo venía de una agencia de publicidad y de gestión, o sea, de producción, y es más grande que yo, entonces tenía más práctica, y fue el socio que me permitió que este proyecto se fuera a terreno, como yo todavía seguía muy intelectual, muy en la cabeza, con la visión, y Rodrigo me ayudó a implementarla. Y partimos llevando jóvenes de Quilicura, mi mamá trabajaba con mujeres abusadas por violencia intrafamiliar, y yo y Rodrigo nos paramos frente a las mamás, y les decíamos, les queremos proponer que nosotros nos llevemos a sus hijos en las vacaciones, así de directo y lejos. Y a la punta del mundo. Sí, yo mostraba un PowerPoint, y a veces con el celular, así de simple, les decía, viene a este lugar, y nos vamos a ir para acá 20 días, la experiencia al principio eran como 20 días, y nada, porque soy estudiante de arquitectura, y me quiero llevar a su hijo a este lugar, porque estoy probando generar este proyecto educativo. Y ahí se dio una, empezó a dar historias muy bonitas, la verdad, de cambio, que después fueron conduciendo al proyecto que hoy día. ¿Y esos cabros ya están más grandes, pues no? Sí, el Diego debe tener, partimos con tres, o sea, los primeros viajes, y los tres viajes después fueron los mismos tres, el Diego, Ariel y el Nacho, y fue bien, bien pago, la verdad, el Diego, sobre todo, que en ese momento tenía 16, la matemática no es lo mío, pero hoy día debe tener 20 y algo, y la verdad que para el Diego fue súper fuerte el cambio. El Diego, por ejemplo, en ese minuto estaba con problemas de adicción a droga, no puedo atribuirle solo la experiencia a que él haya dejado esa adicción a las drogas en ese minuto, pero sí fue el gatillante que es lo que a mí más me interesó, y en su relato y en sus testimonios, que yo sigo hoy día obviamente hablando con él, siempre dice tu experiencia, a mí me dice, oye hermano, tu experiencia me cambió la vida, y eso, yo siempre digo, no fue mi experiencia, sino que fue la naturaleza, y en el fondo, ahí viene esto que hablamos al principio, que la naturaleza posiblemente, esta es mi interpretación, fue un espejo que por primera vez él se vio reflejado en algo bello, en el fondo entiéndase bello no estéticamente, sino ecosistémico, que funciona con una ética distinta, y él había nacido en Kilicura, e increíblemente que uno se pierde la noción de eso, él nunca había salido a la naturaleza, en toda su vida, sus 17 años, él no había tenido contacto a un espacio sanos, naturales, con ríos, donde se pudiera tomar agua, por ejemplo, entonces, este espejo le hizo darse cuenta que su persona es distinta, es muy impresionante, si uno cambia el reflejo de donde se está reflejando, uno se da cuenta de cosas internas distintas, y yo creo que al Diego le pasó eso, yo creo que fue una experiencia detonante, como semilla, que le dijo, tú eres distinto a lo que la ciudad te estaba mostrando, y tu población te estaba mostrando, y eso, la verdad es que si uno sigue, no me va a detener en toda la historia, pero si uno sigue la historia del Diego, ese gatillante fue bien importante para lo que está hoy día. Qué bonito, es que creo, crucial que estábamos hablando de la importancia de la conexión con la naturaleza, ese reconocer que vivimos en Chile, y quizás esto pasa en muchos países de Latinoamérica, donde el contacto con la naturaleza es un privilegio, y por distintas razones, como tú decías, económicas, culturales, ya, no sé exactamente, las clases sociales, el acceder a los lugares, a veces uno dice, pero no cuesta mucho, pero es que igual no es tan fácil, ¿cierto? No, bueno, hay un tremendo, no es muy político correcto decirlo, pero yo creo que los parques nacionales habitualmente tienen un eslogan de ser de todos los chilenos, y eso en la práctica no es real, porque en el fondo para un joven de Quilicura, que está en un liceo, y que no tiene una contención familiar, ni cultural, relacionada a la montaña, o al cerro, que ese joven llegue a un parque nacional es imposible, desde el hecho que el papá no le da permiso, desde el hecho que no sabe cómo llegar, desde el hecho que no sabe cómo vestirse para entrar a un espacio de naturaleza, entonces, los incentivos para que ese joven llegue al parque nacional es nulo, no hay incentivos para que él llegue, entonces, esa democratización del espacio, si bien está en el sentido de que cualquier persona puede ir a un parque nacional, no cualquier persona puede llegar a ese parque nacional, y eso también es una de las, por así decir, como bandera de lucha nuestra fuerte de generar los mecanismos para que lleguen esos jóvenes, y ahí la verdad que es nuestro mayor trabajo, llevamos muchos años trabajando en eso y son súper difíciles, o sea, de dónde vienen los fondos, si vienen de los gobiernos regionales, si vienen del Instituto Nacional de la Juventud, si viene del Mineduc, si vienen de los tres, y la verdad que llevamos, bueno, ya más de 10 años en diciembre, y todavía no hemos logrado con el aparato público lograr un ecosistema que logre financiar lo que es nuestra meta, que cualquier joven del sector público durante su etapa escolar pueda tener una experiencia con un entorno de naturaleza, esa es la visión de la fundación, en el fondo. Es hermosa la visión, ojalá. Ojalá. Entonces ustedes trabajan directamente con algunos colegios, no con todos los colegios de Chile, sino que con algunos colegios, y ahí seleccionan alumnos que se los llevan a Coyeca, ¿no? Mira, nosotros partimos, la historia tiene distintas etapas, nosotros partimos obviamente con esta idea, como conté, llevando jóvenes que llevamos tres o cuatro, y eso hacíamos dos viajes al año, o sea, llevamos seis jóvenes al año, que obviamente es muy poco en dos experiencias. Después nos ganamos un fondo de la Fundación Mustakis, que nos permitió escalar ese número, si no me equivoco, como a 50 jóvenes al año, pero esa, ese proyecto y ese fondo estaba relacionado con los colegios Astoreca, que son en Lampa y en Renca, con tres colegios. Entonces nuestra, por así decir, primera etapa de proyecto estuvo relacionada extrañamente con un parque en Aysén, con un fondo entregado por Mustakis, pero que ese fondo estaba condicionado a trabajar con Lampa y Renca, lo cual ha sido y todavía sigue siendo, porque seguimos trabajando con esos colegios. Yo creo la experiencia de transformación para nosotros es más importante, porque tuvimos un colegio de excelencia en Chile, los colegios Astoreca son un colegio muy valorado en el mundo educativo, de la mano, que nos fue ayudando en toda nuestra parte y no éramos expertos. O sea, nosotros, yo sabía llevar a jóvenes a la naturaleza, los sabía preparar y sabía hacer todo lo que estamos tratando de hacer, demostrar la naturaleza, pero yo no vengo del mundo educativo, no soy profesor, no sé cómo funciona en una sala de clases, cómo funciona, en el fondo, todos los temas que están involucrados, que son complejos, apoderados, docentes, etcétera. Entonces, ese proceso duró hasta la pandemia y en la pandemia muy sanamente se terminó nuestro piloto y Mustakis también dijo, oye, seguir llevando jóvenes en una etapa piloto desde Santiago hasta Icen es una locura y nosotros también estamos de acuerdo, no era muy sostenible. Por lo tanto, con todo ese aprendizaje nos concentramos y es lo que estamos hoy día de hacer un proyecto territorial y que tiene obviamente mucho más sentido con la escalabilidad de este proyecto y que es que los parques de escuela atiendan a sus colegios cercanos y en ese sentido Parque Escuela Kaiquén hoy día en la región de Aysén tiene 12 colegios públicos, fondos dependientes del SLEP que son los sostenedores locales de la educación pública con media completa. Entonces el objetivo hoy día de la fundación es que Parque Escuela Kaiquén permita dar experiencia a esos 12 establecimientos. Ese es el único foco que tenemos hoy día y el sueño y la visión es que si este proyecto se va consolidando y nosotros logramos armar una estructura sobre todo técnica para que el financiamiento logre que esos 12 colegios tengan esta experiencia es un modelo que es replicable lo cual no es nuestra idea replicarlo sino que sería nuestra idea regalar la forma regalar los mecanismos regalar la información de cómo lo hicimos y si otro parque quiere copiar la idea y ser un parque escuela y postular de la misma forma los fondos y etcétera ojalá esta idea se repita a más parques de escuela. Y por lo que veían en los materiales videos que compartían no sé en verdad qué actividades hacen pero me recordaba un poco cuando iba a Scout yo siempre le contaba que en el colegio iba a un grupo Scout por varios años no sé si están medio afunados los Scout pero para nosotros fue increíble porque volvíamos distintos no íbamos a un campamento por tres días o hasta diez días y volvíamos así yo creo que los profesores decían como qué les pasó en sus salidas que no siempre era a veces en la zona central lo más al sur que fuimos fue Apuyehué era difícil conseguir la financiación también los papás nos apoyaban o vendíamos no sé dulces en la calle para pagarnos los pasajes en bus pero era una experiencia maravillosa. Sí, yo también tuve la oportunidad de ser Scout fui jefe de Scout a mí me gustó mucho pero sentía que había muchas limitaciones también en el sentido bueno Scout parte de un Baden Powell en el fondo en una guerra y como con una estructura bastante militar y jerárquica muy fuerte patriarcal quizás no sé sí, patriarcal y un poco sombría en el sentido de cómo se toman las decisiones no sé yo me desencanté esa parte del movimiento que a mí me tocó obviamente tener relación de Scout uno no puede hablar por todo porque también obviamente pueden haber otros movimientos que tenían otras orientaciones otras líneas y creo que justamente lo que tú decías es que es difícil el financiamiento un tema que se habla poco y que es muy importante porque siempre depende y los colegios que hemos tenido relación que también estamos trabajando con los colegios Montessori depende de un profesor o depende de un grupo de personas motivadas que se lance con esta idea y todo el peso recae circunstancialmente sobre esa persona pero no hay estructuras para que esto pase periódica y escalablemente a los liceos de Chile a los colegios públicos principalmente y si te vay al otro extremo los colegios con altos recursos como un nido de águilas por ejemplo tienen los recursos y saben el valor y el nido de águilas por ejemplo tiene experiencias durante el año diversas con la naturaleza incluso el nido de águilas contrata a la escuela NOLS para hacer su salida extra programática por ejemplo en Aysén está Alzar School que es un colegio europeo y en el fondo ellos también tienen incluso una base con infraestructura propia y los alumnos viajan desde este colegio y van a Aysén a aprovechar en el fondo lo que tiene la naturaleza para la formación integral de una persona entonces es extraño que en el fondo con tanta información sobre los beneficios que tiene que un joven se forme en espacios de naturaleza durante sus primeras etapas de desarrollo que es muy extraño que eso no llegue a una política pública que sea más sostenida y que no dependa de la motivación de ciertas personas y yo creo que ese es el rol que estamos jugando hoy día obviamente con muchas más instituciones que lo están haciendo pero yo creo que somos parte de ese barco por así decirlo o sea de alguna forma lograr que esto se integre en el como se dice en el ministerio de educación en las mallas curriculares sí bueno nuestro foco como decía llegar a estos dos establecimientos hoy día nosotros estamos trabajando con el SLEP de Aysén hemos tenido una muy buena recepción con ellos estamos trabajando también con el INJUB que es el Instituto Nacional de la Juventud de Aysén para llegar con esto y bueno nuestra idea es ojalá lograr de aquí a los próximos tres años tener un prototipo de poder sentarse y con quienes corresponda y los mecanismos que corresponda tratar de hacer una política un poco más pública ojalá que escuchen este episodio y se motiven más personas y hablabas de un parque escuela y creo que vi unas imágenes de una construcción que tenían allá en Aysén que es un parque escuela ¿nos puedes explicar qué es? mira voy como de la parte más teórica a la parte más práctica pero la idea de poner la escuela a un parque también toca un tema entretenido de que en el fondo desde mi perspectiva los parques son muy museográficos por lo tanto destinan en el fondo los senderos y el caminar y etcétera está sujeto a a como ir observando las cosas como si fuera arte o sea este es el árbol este es el pellín este es el roble este es una lenga etcétera nos aprendemos los nombres es muy es muy académico como muy escolarizado y las experiencias desde mi perspectiva profunda tienen que ver poco con palabras y poco con conocimientos tienen que ver con sensaciones con sentimientos con emociones y esas emociones y sentimientos desde mi perspectiva se logran cuando uno se enfrenta a la incomodidad en un cierto rango que que se te van saliendo los acaparazones todos tenemos acaparazones y yo mismo acá llegué más tímido y ahora me he ido soltando eso también va pasando en la naturaleza pero con cosas más personales entonces un parque nacional para usar como ejemplo queda muy en lo estático o sea uno entra está muy demarcado donde caminar tenemos los nombres de los árboles de las plantas nos van enseñando sobre ciertos pájaros insectos y ruidos llegamos pero la pernoctación es sin fuego pero no podemos jamás carnear un animal pero no podemos faenar un pescado entonces de nuevo que estamos que lado de la naturaleza estamos mostrando el museográfico estamos mostrando el que ojalá sea bello un parque nacional con un temporal de nieve se cierra entonces bueno la nieve no es parte de esa naturaleza que queremos mostrar entonces cómo hacemos que la naturaleza en su complejidad sea el espacio de educación y eso es lo que está buscando un parque escuela generar una situación y por eso es una iniciativa privada porque hoy día el espacio público está normado por las reservas nacionales y los parques de escuela o sea perdón y los parques nacionales y hay muchas limitaciones a mí muchas veces me han dicho pero por qué no hacemos esto en un parque nacional porque la mayoría de las cosas que hacemos en el programa no se podrían en el parque nacional está prohibido entiendo sí o sea igual los parques nacionales son súper importantes y por algo fueron elegidos en los lugares en los que están para proteger ciertos ecosistemas especies que están en peligro yo estoy de acuerdo con los parques nacionales pero recuerdo que estaba estudiando yo ecología y en un no sé si en un ramo de conservación nos preguntamos eso de que en distintos países está esto de parques nacionales y que son como naturaleza intocada en la que hay reglas y las personas pueden entrar en ciertos horarios hay cosas que no pueden hacer dentro de los parques nacionales entonces pensamos cómo lograr que también haya una conservación de la naturaleza junto con el humano dentro de esta naturaleza y lo que el humano hace no así tan separado de la vida del ser humano porque finalmente veíamos que los vecinos del parque nacional no entendían por qué se protegía el parque nacional como que ellos lo veían como un lugar solo de restricciones y decían sí sí pero no se puede andar en bici no se puede hacer esto entonces al parecer esas personas no entendían realmente cuál era la función de la protección de la naturaleza lo veían como una restricción sí yo creo que tiene mucho mucho de eso y ahí uno se puede meter en otro tema pero como donde abunda el amor sobran las leyes y a mí obviamente también soy pro parques nacionales pero creo que la manera en que se abordan y se relacionan con la comunidad y con sus territorios no es la correcta y no quiero decir con esto que hayan errores antes sino que yo creo que son etapas ya se logró una tremenda etapa y mucha gente es parte de ese proceso como Douglas Tompkins por ejemplo ídolo mío en cierta medida por todo el proceso pero creo que ahora nos vienen nuevas preguntas las nuevas generaciones ya logramos de cierta manera ese desarrollo ahora a ver cómo lo integramos cómo lo abrimos cómo este lugar es parte de las comunidades y del crecimiento de los niños y de niñas que viven en sus alrededores es como es parte de la producción también porque esta idea de separar un lugar intocado pero que al lado no se está desarrollando es muy raro es como muy blanco y negro es como esta parte no se toca y en esta otra hagan lo que quieran y destruyan lo que quieran entonces no por eso no es muy educativo eso enseña como a parcionar a hacer como distintas partes de la realidad entonces un niño imagínense educa diciendo hay una parte que es intocada y es hermosa y hay otra parte que chuta y por qué en esta parte no se respetan las mismas leyes que allá entonces creo que yo lo veo un poco más integrada las cosas no sé si estas reservas creo que irían ser escuelas creo que irían ser mucho más usadas creo que deberían ser parte del desarrollo de esas comunidades y creo que las comunidades vecinas a los parques nacionales deberían tener muchas más atribuciones y muchos más vínculos en las decisiones incluso que se toman en los parques que sean parte de las decisiones y que sean parte del parque no tengo mucho conocimiento pero me da la impresión de que se intentó eso con las reservas de la biosfera que creo que tienen una zona núcleo que es como la zona parque nacional intocado y otra zona de amortiguación o de transición no recuerdo el nombre donde se permiten actividades humanas buffer así de acción sí yo creo que hay un tremendo desafío y no está resuelto yo creo en ningún lugar muy bien y ahí igual uno se va vuelvo a la frase porque es súper importante yo creo donde abunda el amor sobre las leyes yo creo que va a la base de todo lo que estamos hablando que si nos logramos educar insertos en el orden natural probablemente cuando creo yo cuando uno está en un orden natural o está inserto en este orden natural se cultiva una cultura en el fondo se va cultivando algo que permite ser ético y la ética tiene mucho que ver con estar inserto en el orden natural habitualmente las personas que las comunidades que están en los territorios habitándolo en todas sus complejidades tienen una ética que no depende tanto de las normas y no depende tanto de las leyes ni de la moral de lo bien y el mal sino que son íntegramente personas que responden a los eventos de manera ética y que ellos saben por qué están haciendo lo que están haciendo y habitualmente tiene que ver con esas respuestas me refiero tienen que ver con el buen vivir o sea con el buen vivir colectivo para el bosque etc es muy común que de repente alguien afuerino llega a un lugar y ve carneando un animal y dice no, no mate el animal pierde tanto el proceso talar un árbol para la leña bueno nosotros no sé con la Jesús mi pareja talamos o botamos árboles obviamente para prender fuego y como que eso si uno lo hablara en otro ámbito es como chuta pero es que no hay que talar nativo porque hay que ir a comprar uno se mete en unos temas súper complejos si empieza a parcionar la vida como a distintos lados pero cuando uno está inserto en un territorio tiene que tomar decisiones tiene que abordar estas complejidades que son el yin y el yang son la noche el día el frío el calor etc entonces creo que si nosotros logramos como sociedad integrar eso teóricamente un parque nacional no sería necesario en un futuro utópico claro y una reserva tampoco y las leyes tampoco si los seres humanos fuéramos virtuosos y éticos y nos educáramos de esa manera no tendríamos por qué ponernos tantas leyes porque abundaría el amor y el amor entendido como el amor a los seres vivos y entendiendo un ser vivo como el bosque como los pájaros como el otro ver al otro de una manera distinta entonces toda esa simbiosis yo le llamo el buen vivir creo que tiene que ver con una condición ética y esa condición ética tiene que ver con estar inserto en el orden natural entonces por eso para mí el primer paso es volver a estar inserto en el orden natural alcanzar ese cultivar esa cultura para cultivando esa cultura ser ético y ahí creo que las leyes van a sobrar un poco ¿y qué hacemos por ejemplo con las ciudades? porque bueno también depende cuando uno dice ciudad a qué tipo de ciudad se refiere cuando hablamos antes con Rod Walker él nos decía que a él no le gustaba como yo estaba separando el concepto de naturaleza de ciudad como si fuesen dos cosas distintas porque él me decía en la ciudad también hay o sea la ciudad es naturaleza todo es naturaleza tú eres naturaleza el aire y en la ciudad por supuesto que hay naturaleza y yo le decía sí pero estábamos discutiendo no tanta claro es que en la ciudad como tú decías el ruido tapa el sonido de la naturaleza o el silencio las luces tapan el cielo en la noche y no sé en las estrellas no hay oscuridad el cemento tapa el suelo es como que ocultará la naturaleza que sí está presente ¿cierto? entonces ¿qué hacemos? como todos tienen que salir de la ciudad o reverdecer la ciudad ¿qué se puede hacer? yo creo que tiene que ver con el ritmo o sea con el orden yo creo que hoy día las ciudades entendiendo un Santiago entendiendo un Antofagasta o entendiendo no sé San Pablo o Nueva York yo creo que no son ciudades que contengan el orden natural en su modo o en su en su ritmo en su ritmo y ahí es como un buen ejemplo como el síndrome de la polilla que se acerca a la ampolleta o a la fogata y se quema yo creo que las ciudades van en ese camino en el fondo están yendo hacia solo un polo están yendo solo hacia el yin en el fondo están yendo a lo activo cada vez más rápida cada vez más veloce cada vez más iluminada más conectada y sabemos que según el fondo la filosofía china y todo en la línea más taboísta se necesita de la itinerancia entre el polo activo y el receptivo para estar en su condición natural entonces las ciudades están yéndose hacia un polo y eso deja de mantenerla dentro del orden natural y desde perspectiva deja de ser natural hacia dónde conducen no tenemos la respuesta yo creo que tampoco lo sabemos pero sabemos que lo que está mostrando el mundo no es muy positivo los niveles de violencia como que todo va saturando se va subiendo los niveles de temperatura de violencia de polaridad etcétera etcétera de producción etcétera de presión sí ansiedad todo 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 es que uno lo puede de repente de gente más matemática para que no sea tan tan como intelectual si uno pone un gráfico y uno pone el polo receptivo y activo entiéndase el activo como el sol el ruido etcétera y el receptivo como el silencio la luna la oscuridad etcétera si uno no hace itinerancia entre ambos se saturan las cosas se queman se van a quemar entonces hoy día la sociedad que vivimos está avanzando hacia el polo activo de manera muy rápida y muy fuerte y ahí volvemos a lo que hablamos al principio obviando que necesitamos del polo receptivo y aparentemente negativo para vivir en el fondo necesitamos silencio necesitamos oscuridad necesitamos polvo suciedad necesitamos esas cosas y ahí uno se mete en otro tema que también en el fondo eliminándose del género el polo activo es el masculino y el polo receptivo es el femenino y hoy día por algo también el feminismo es un movimiento tan fuerte y tan válido y tan necesario no es solo en el género de mujer sino que necesitamos la condición femenina receptiva necesitamos ese silencio necesitamos en el fondo estoy hablando taoístamente porque no se confunda necesitamos la oscuridad necesitamos la calma necesitamos la tierra necesitamos ese lado receptivo porque si no como una polilla vamos directo a la fogata masculinamente aceleradamente velozmente ruidosamente a morirnos no es casualidad que en la pandemia que todo se tuvo que parar y la gente como que se enfrentó a sí misma no podíamos ni trabajar no podíamos hacer nada hay gente que se fue de la ciudad o que tenían ganas de tener huertos tener plantas hacer pan eso no es casualidad pues no es raro no yo creo bueno yo creo que la pandemia puede ser como una experiencia educativa muy profunda respecto al orden natural o sea fue frenarnos en seco y darnos cuenta es muy bonito el ejemplo no lo había pensado lo que estáis diciendo en el fondo la pandemia de cierta manera revalorizó un tiempo que la sociedad moderna lo tiene olvidado y la pandemia lo volvió a poner en tabla pero rápidamente se fue siendo que siempre los movimientos disidentes son silenciosos y yo sé que permean por abajo y esto está pasando hace mucho tiempo y cada vez va agarrando más fuerza pero igual se olvió rápido como en la superficialidad en la parte pública en la parte mediática este ritmo lento ya carece de sentido en el fondo después de la pandemia yo creo que superficialmente volvimos a lo mismo pero en el fondo cambió algo cambió no sé si en todas las personas pero en varias no en muchos sí por eso digo ese movimiento disidente yo creo que quedó con y eso es lo bonito también las cosas van desde abajo las raíces van subiendo o sea yo creo que los movimientos duraderos y fuertes vienen siempre desde abajo desde las raíces el Gastón Subleto abuelo ha hablado de la cultura alternativa creo ¿no? sí nos dijo algo está ahí está despierto dijo y no es noticia y dijo eso es bueno que no sea noticia bueno siempre en toda la época siempre ha habido culturas disidentes yo creo que es como la constante probablemente histórica no sé no sé cómo habrá sido antes de la historia pero en la historia como siempre están los movimientos disidentes tratando de ser disidentes siempre están los imperantes que habitualmente uno no está muy de acuerdo y por ejemplo estos chicos que yo tengo poco contacto con personas más jóvenes desde que me fui del colegio me volví adulta y ahora solo hablo con gente de 30 años los chicos chicas más jóvenes de 18 menores ¿cómo los ves? o sea ustedes ven todo tipo de niños que dices que están me imagino muy pegados a sus celulares a sus pantallas quizás desconectados ¿cómo? ¿sabes quién? no tanto yo tengo una visión distinta respecto a eso yo creo que se se intelectualiza o sea no intelectualiza se prejuicia más sobre cómo son los jóvenes de cómo son nosotros hemos trabajado con hartos jóvenes en el 2022 pasaron 220 personas por el parque entre ellos muchos jóvenes no todos también docentes pero pasaron muchos jóvenes de Puente Alto Lampa Quilicura y de distintos lugares también y la verdad es que hay de todo yo creo mucho más diverso hay una imagen muy como general de los jóvenes que son hiperconectados y que están perdidos por el mundo y todo y la verdad es que yo de repente siento y las generaciones más adultas estamos mucho más perdidos que los jóvenes tenemos muchos jóvenes que llegan con como unos ojos de ganas y de vida y como de interés inmenso que el celular lo dejan botado a los 40 minutos que ya partió la experiencia y el celular se olvida ¿no les da ansiedad de separarse del celular? no yo nunca me ha tocado una experiencia incluso de que hay un problema con un celular y sí me ha pasado con adultos con profesores con personas que tienen dependencia de estar conectados de ver cómo está la familia etcétera etcétera y los jóvenes la verdad es que no no hemos tenido ninguna en muchos años en verdad situación donde digamos oye pucha sabés que tenés que dejar tu celular de lado porque estaba una experiencia nunca en el fondo yo creo que ahí hay un tema bien arraigado en que la educación está totalmente obsoleta y yo creo que la educación actual tradicional no le está proponiendo a los jóvenes cosas que a ellos les mueva que les interese que les dé propósito y un joven sin propósito obvio que prefiere estar en un celular yo creo que es más responsabilidad de qué le estamos proponiendo a los jóvenes más que de cómo son los jóvenes nosotros los jóvenes que nos toca trabajar los ponemos en el bosque los ponemos a caminar con una mochila los ponemos a armar carpas y los ponemos a diseñar con un mapa la exploración que vamos a hacer el día siguiente y qué cumple vamos a subir y el celular es la última prioridad del día y las conversaciones son muy bonitas yo la verdad me he como entusiasmado mucho más personalmente con la vida y como con las ganas de vivir por ir viendo la juventud yo tengo una visión distinta qué bonito eso te dio más optimismo no sé buscar otra palabra esperanza viendo cómo son sí o sentido como que si yo estuviera pasaría a ser como un consultorio al parque si estuvieran así como estamos o como de repente las noticias o las tendencias los describen como jóvenes perdidos violentos sedentarios hiperconectados adictos que son como las palabras que suenan los titulares de las cosas no tendría mucho sentido el trabajo que estamos haciendo pero yo creo que al revés uno se toma con jóvenes ávidos que quieren tienen intereses y estoy hablando de todos los estratos sociales o sea nosotros trabajamos con personas que están en problemas de violencia intrafamiliar con problemas de adicciones de droga personas sin papás con tutores de liceos de poblaciones súper complejas hasta hemos trabajado en nido de águila y ahí hay una voy a decir algo más difícil pero yo veo más vulnerabilidad en los colegios con más recursos y hablando responsablemente que hemos trabajado nosotros que los colegios sin recursos en los liceos no hemos topado con niños mucho más libres y como ávidos y con ganas y con imaginación y con sueños que en colegios que de repente están como muy formateados al éxito o muy formateados hacia una imagen de cómo ser o sea vulnerables en ese sentido como más perdidos no sé cómo decirlo yo creo que son los jóvenes que nosotros nos ha tocado trabajar de un estrato social más alto se ven mucho más ansiosos se ven mucho más como angustiados sobre la realidad creo que eso puede tener muchas razones puede ser que estén en un ámbito donde haya más información y abunde la información sobre el cambio climático sobre la crisis política sobre la crisis ambiental por lo tanto está con una carga más fuerte y también puede ser que a ellos se les cargue muy fuerte la necesidad de ser un agente de cambio hoy día es como muy en boga hablar de los agentes de cambio ustedes tienen que ser agentes de cambio ustedes son las futuras generaciones y como que fuera responsabilidad de ellos todo lo que ha pasado esa carga es muy fuerte y creo que eso esa ecoansiedad puede venir de ahí habita más ahí lo que a mí ha tocado a mí experienciar en los otros colegios que nosotros trabajamos yo veo algo al revés veo como una soltura como una liviandad una viveza como unas ganas de jugar de volver a ser niño se ha repetido mucho en los testimonios de los chiquillos de los liceos que recuperan como memorias de infancia que es muy bonito muchas relaciones con campos con casas con abuelos la generación que nosotros estamos trabajando hoy día es hijo de probablemente padres que emigraron del campo a la ciudad para tener una mejor oportunidad laboral y esos padres tienen padres o sea los abuelos de estos jóvenes que nosotros estamos trabajando probablemente eran de campo los cambios generacionales estamos en una presencia muy marcada abuelos de campo papás que emigraron y hijos que ya nacieron en entorno urbano entonces la memoria colectiva de esos jóvenes es demasiado reciente con el campo por lo tanto la posibilidad de despertar ese amor por el buen vivir yo creo que es muy posible es muy rápido y bueno nos contaste un poco de las actividades que hacen y me gustó eso que habías dicho de la importancia de también de vivir ese como sufrimiento corporal también o sea es que yo lo entiendo porque cuando íbamos a acampamento de scout pasábamos hambre pasábamos frío no dormíamos a veces y tenía compañeros que me decían ¿por qué pagáis para irte a sufrir y te despiertan en la noche y pasáis frío y llegáis más flaca y no comís y nosotros no sabíamos cómo explicarle que ese sufrimiento corporal era parte de la experiencia y que eso nos cambiaba o sea no era que fuéramos a sufrir también la pasábamos súper bien y los lazos que se formaban entre los amigos eran mucho más fuertes pero si no hubiese habido ese sufrimiento la experiencia no habría sido la misma no sé cómo explicarlo bueno eso es bonito y tiene que ver con lo que yo te estaba comentando antes porque si creemos en la teoría de que somos seres naturales y que necesitamos de la itinerancia entre lo activo y lo receptivo en el fondo hemos ido desarrollando un tipo de vida que nos deja al lado un polo que lo elimina entonces es muy obvio de que para ti sentirte bien necesite de ir a buscar ese otro polo de estar en contacto con el frío con el cansancio con el silencio con el hambre tal vez con esa necesidad de movimiento hay distintas personas que fortalecían el carácter caminando por el desierto 40 días sin alimento las ayunas o sea hay muchas formas de buscar esa polaridad y si tú te vas más para atrás obviamente los pueblos originarios lo tenían incerto porque su día a día incluía mucha crudeza incluía frío incluía faenar animales incluía pescar estar horas en el mar entonces ellos ya están en el orden natural son parte del orden natural nosotros al crear una sociedad que nos da comodidades nos alejamos y hoy día de cierta manera yo creo que estamos viendo cómo volver a reencontrarnos con eso y volver a reencontrarnos con eso increíblemente es buscar incomodidad es buscar silencio se dice que la sociedad actual le tiene miedo al vacío y es muy cierto en fondo yo creo que si nosotros como sociedad queremos reintegrarnos en el orden natural tenemos que buscar no la naturaleza como paisaje tenemos que buscar la polaridad tenemos que buscar el silencio buscar el descanso en esta sociedad es muy común que dicen oye es medio flojo este gallo porque es medio hibio porque está como durmiendo no sé en las tardes duerme o sea que riqueza dormir en la tarde o que riqueza después de trabajar dormir como que toda esa polaridad nuestra sociedad la eliminó como que dijo no esto es malo esto es flojo o es sucio o es cochino no sé o es oscuro o es silencioso y bueno no es muy es como bien obvio que cualquier mall o cosa como llenarse al otro pueblo es ruidoso es luminoso es hiper lleno de información de texto entonces está eso bonito de ir buscando las polaridades y estar inserto en ese orden que rico poder perder el tiempo conversando como lo estamos haciendo ahora eso creo que lo había dicho alguien un señor mapuche no sé si fue el ikura chihuaylaf que hablaba de que un mapuche se encontraba con otro y se quedaban dos o tres horas conversando y así después nos dicen flojos pero es parte de ellos pues si tienen que conversar de cómo está el día eso no lo logramos comprender bueno eso es muy lindo porque es como con la Jesús siempre hablamos de cultivarnos y el cultivar en cualquier cosa no literalmente necesariamente tiene que ser cultivar un jardín pero puede ser el cultivar un trabajo manual puede ser el cultivar algo de ocio en el fondo porque ahí uno se está cultivando interiormente y ese cultivo si yo estoy sano interiormente tengo el etos o la ética la tengo sana y si soy alguien ético sano y cultivado probablemente soy algo que se entiende como virtuoso y alguien virtuoso en el fondo probablemente está inserto en el orden natural y convive con los ecosistemas con el tiempo de la naturaleza etcétera entonces ahí hay como una rueda muy bonita y que no es tan compleja sí pues al final son cosas tan simples pero las complejizamos mucho es verdad que quizás en la ciudad pensamos que es muy difícil muy complejo todo esto pero es simple en el fondo sí yo creo es complejo sobre todo en una sociedad donde los parámetros y los índices de medición apuntan a siempre que crezcan porque en el fondo lo que hablábamos si alguien no trabaja y no tiene ingresos no sé si no alcanza ciertos índices pareciera que esa persona está cometiendo un error o que no está siendo eficiente se escucha mucho esta persona no es eficiente no es rapia no atiende las redes sociales los seguidores o sea como que todo escala y justamente si entendemos que el orden natural es una una itinerancia entre dos pueblos necesitamos del otro es como muy obvio y ahí hay ideas como que se podrían para que se entienda más yo siempre uso la idea de que si hubiera una política pública que se construyera un edificio de no sé 40.000 metros cuadrados o un bol gigante que hubiera un parque de 40.000 metros cuadrados al lado si uno usara esta lógica de intercalar un polo con el otro constantemente podría ser una forma en donde nos acercamos más al orden natural y ahí no es necesario ir a la naturaleza obviamente el espacio natural por excelencia nos va a enseñar yo creo vivencialmente el valor del orden natural pero una vez que uno ya lo aprendió y todo puede tratar de integrarlo y después de trabajar descansar después de conversar hacer silencio en el fondo ir itinerando si uno observa el orden natural puede observar que el crecimiento infinito no existe o no es sostenible en el orden natural ningún árbol crece y crece y crece hasta ser más grande que la tierra y todo eso sí sí bueno y también es bonito hoy día se han demonizado realmente los liderazgos cosas así si uno se va al orden natural igual hay liderazgos hay árboles más grandes hay árboles obviamente que compiten hay toda una cosa pero es justo lo que decís tú resguardan como una escala y eso esa escala tiene que ver con un tiempo entonces como el bosque tiene noche no está creciendo no está haciendo la fotosíntesis toda la noche imagínate le pusieran un foco gigante con calor a los bosques y lo estuviéramos creciendo todo el día los árboles se caerían porque no alcanzarían su sustento basal como estructura para crecer lo que le estamos pidiendo entonces es muy simple en verdad el ser humano hoy día se le está exigiendo que avance y acelere y crezca a niveles tanto que nuestra corporalidad no aguanta y nuestra psiqui obviamente se enferma y tenemos niveles de violencia alto de apatía niveles de depresión muy fuerte y se recurre a fármacos entonces hay toda una vuelta que estamos como tratando de sostener una vida que no es humana y que es yo le llamo urbana pero tal vez se le podría llamar de otra manera pero en el fondo no es humana humana viene de humus de tierra y tierra viene de este orden entonces nosotros como sociedad no estamos insertos en ese orden en eso de liderazgo me acordaste que yo estaba muy interesada en los monitos siempre y quería estudiar primatología y quizás es muy simplista llegar y compararnos a nosotros con una especie de primate pero por ejemplo es un ejemplo el liderazgo en los gorilas me parece en los chimpancés llega en el caso un macho alfa es el líder pero cambia después deja de ser el líder y pasa a otro es como un círculo van intercambiando no es eternamente uno por ejemplo y eso es interesante como lección de que uno puede ser un líder pero después puede ser otro después puede ser otro así se van pasando la ¿cómo se dice? se van pasando la posta pero sí es bonito y además está todo el tema las estaciones es una gráfica muy bonita de la itinerancia en el fondo el otoño el invierno el verano sobre todo en Aysén un bosque es caucifolio que cambia el follaje de color y todo es muy bonito porque ahí está muy evidente si estuviéramos siempre en verano y en calor es un desastre y si estuviéramos siempre en invierno también sería bastante desastre nuestra existencia por lo menos entonces es muy linda yo creo dejar esa idea de que la itinerancia entre el ruido y el silencio el calor y el frío el hambre y el no hambre o sea toda esa itinerancia uno puede llevarla a la vida cotidiana de manera muy práctica y muy sencilla y estoy seguro hay distintas obviamente realidades y contextos pero estoy seguro que uno en una búsqueda por estar más cerca a la naturaleza mi invitación sería primero ir a los espacios naturales para verse enfrentarse al mundo natural en primera persona y conocer este orden en primera persona pero después no pensar que solo ahí va a estar la posibilidad de estar bien sino que la posibilidad de sentirse natural o sentirse en el buen vivir para mí tiene que ver con extraer o tomar o respetar respetar yo creo es una mejor palabra ese orden y eso se puede en la vida cotidiana el levantarse más tarde el demorarse en tomar desayuno de repente con la Jesús tomamos desayuno demoramos dos horas y sí es raro verlo si alguien me está escuchando y pone donaciones en nuestra fundación y dice oye pero este gallo está tomando desayuno pucha pero eso es justo lo que permite que la fundación esté con personas que estén bien una fundación que está bien y con personas que están bien puede entregar experiencias que generan desde mi perspectiva bienestar a otros entonces esa circularidad viene porque en nuestra vida tengamos el orden sí y todo eso que dice tiene mucho sentido a uno se le olvida especialmente si vive así como trabajando en la computadora todos los días las reuniones por ejemplo en las redes sociales hay influencers que una vez lo escuchamos en un podcast que decían es que tienes que hacer publicaciones todos los días y si no publicas algo todos los días o no sé cuántas veces al día como se dice si Instagram como que no te comparte tanto el algoritmo y ese como también como obligarnos a producir 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 claro claramente te lleva al abismo eso y para recordar todo eso que tú dices una buena forma de desconectarse pues volver a la naturaleza sí y no es fácil uno o sea uno lo dice pero uno o sea yo personalmente también pierdo de repente mi orden y eso yo creo que es muy sano no sé si la palabra sano pero es muy común en la sociedad que vivimos porque es súper compleja hemos creado una sociedad que si uno quisiera como salirse y vivir en el orden natural era prácticamente un antisocial en el sentido como amplio de la palabra estaría fuera de la sociedad y eso yo creo que psicológicamente y como internamente no es muy sano tampoco claro el taoísmo como dicen nunca irse a un polo o sea siempre tratar de de navegar como un río o sea siempre hay que fluir entonces también el hecho de ser intransigente de ser no reflexivo y no ser amplio ser flexible también es una condición negativa pero yo creo que está en esa sutileza de saber leer ir buscando con las propias limitaciones con los propios contextos en el fondo hay una palabra muy linda que ustedes dicen hablan de los guardianes ¿no? con los jóvenes que van a a sus programas sí nosotros nunca nos metimos ahí pero nosotros tenemos solo un programa que se llama el viaje de los guardianes la travesía de los guardianes en verdad y la travesía de los guardianes tiene cuatro etapas la primera etapa es la convocatoria de los guardianes nosotros hacemos una etapa en el colegio donde llenamos de afiches y todos los alumnos de primero o cuarto medio ven estos afiches y sale buscamos guardianes y un QR y ese QR se da a una plataforma donde todos los alumnos de primero o cuarto medio pueden postular para ser guardianes de su comunidad escolar y ahí se les explica que el guardian en el fondo va a vivir un viaje y que este viaje se va a ir a reencontrar con la naturaleza prístina y que idealmente ahí va a encontrar las herramientas propias para conducir en el fondo un camino propio de guardianes sin limitar hacia donde sea ese camino y es bien entretenido y fascinante esa etapa los jóvenes postulan y inscriben y no escriben cartas o sea el formulario requiere distintas cosas se sacan fotos en lugares de naturaleza tienen que subir un video es como bien interactivo y en una media pongamos que son 150 alumnos quedan 25 alumnos y esos 25 alumnos pasan a la siguiente etapa que es la preparación del guardian y ahí son dos instancias una con su apoderado donde también se conversa un poco sociabilizando con la familia de por qué ellos fueron seleccionados como guardián y que también es bonito los papás dicen chuta mi hijo fue seleccionado como guardián qué significa esto cómo lo puede apoyar en la casa etcétera y después la segunda instancia es con ellos el grupo que vamos a viajar que también se trabaja como un diagnóstico como un espejo mejor dicho antes del viaje conversamos dibujamos pintamos cómo están en esa situación puntual después viene el viaje de los guardianes que dura seis días el viaje de los guardianes el primer día incluso el primer mediodía se trata de preparar las carpas preparar las cocinillas con una parte un poco más técnica y después salimos a caminar al tiro y durante todos los otros días hasta el último día caminamos acampamos exploramos conversamos pero no es más que eso no tiene mucha ciencia el programa en ese sentido o no tiene mucho no tratamos de meterle mucha información porque justamente el objetivo es estar ahí enfrentado tenemos momentos por ejemplo que se llaman libre estar que están una hora que no hay nada que hacer o sea tenemos mucho del otro polo de no hacer de estar de conversar o sea no hay mucho horario mucho no no en el fondo por ejemplo un día de camping así a nivel guía como interno es como levantarse son objetivos levantarse cocinar el desayuno eso puede demorar dos horas puede demorar una y si está ayudando puede demorar cuatro después de eso reunión con el equipo con el grupo se conversa se hace como durmieron como están que van viviendo muy lindo conversar porque van surgiendo cosas dudas reflexiones de los jóvenes de los guías también después explorar y después de nuevo en el fondo instalar campamento cocinar y de nuevo cerrar siempre hay una una apertura del día y un cierre bien conversado y bien guiado pero en el otro por así decir la materia educativa es los procesos no más cocinar acampar caminar guiar explorar etcétera y después de esos días de exploración se vuelve al refugio y en el refugio viene una una etapa más de expresar y ahí en el fondo pintamos dibujamos y exponemos harto y los jóvenes sacan afuera muchas cosas muy bonitas y ahí se da como el puntapié y el inicio de la última etapa que es el legado del guardián y a la vuelta de la experiencia ellos quedan comprometidos los que quieren porque es voluntario desde que lo llevamos haciendo nunca nadie ha no querido seguir este camino del legado y el camino del legado tiene un objetivo mensual y son ocho meses y el objetivo mensual por ejemplo el primero es con el grupo de guardianes subir una cumbre cerca de tu comunidad escolar para llevarlo a cualquier ejemplo en Cerro Renca es la del colegio de Renca y suben los alumnos y van al Cerro Renca juntos entonces ahí se hace un primer vínculo con que ya lo que vivieron la experiencia se acerca a la comunidad escolar y se acerca a sus casas entonces ya es su territorio el que están usando la segunda es una instancia donde invitan personas externas al viaje que hicieron papás amigos primos etcétera a una convivencia en el colegio y en esto le proponen que van a hacer otra caminata que viene el siguiente mes y que si quieren venir entonces suman personas después el siguiente mes hacen esta otra salida después viene un voluntariado después una tarde de cine que es como la idea que se junten y puedan compartir en otro ámbito que no sea solo subir un cerro y después viene la condecoración de los guardianes que en el fondo se les entrega como eso estamos recién innovando nunca lo hemos hecho pero va a entregar ahora una chapita y en el fondo una condecoración de que son guardianes de su comunidad escolar y que tienen la misión de seguir incentivando que sus compañeros y familiares en el fondo sigan en contacto con el orden natural para que desde el orden natural pueda producirse todo lo que hemos hablado llegar a ese etos o esa ética que estamos buscando o sea plantan como semillas en las personas ojalá y se van expandiendo o es como cuando tiras una piedrita y se van expandiendo las ondas siempre nos decimos facilitadores que yo creo es súper importante como remarcar eso que nosotros estamos facilitando un encuentro que yo creo que el ser humano y como que el profesor o el académico ha ocupado un espacio demasiado importante en el proceso educativo y nosotros somos facilitadores lo que yo estoy haciendo es facilitar que un joven que por millones de motivos no tiene la posibilidad de encontrarse con la fuente educativa que es el bosque yo le estoy facilitando ese encuentro y como ayudándolo a que esté ahí pero no es más que eso porque el contenido educativo viene de la experiencia y viene de la relación de él y el bosque no de la relación de él conmigo y el bosque y yo creo que eso es súper importante porque bueno todas estas figuras más de liderazgo fuerte o como como de profetas yo creo que ocupan un espacio demasiado importante en la historia y yo creo que la educación es mucho más con la naturaleza sobre todo mucho más bella directamente entre el individuo y el territorio sin un intermediario que esté como moldeando el encuentro qué bonito es que me imaginé no sé pues cuando nosotros organizábamos campamentos scout decíamos ¿y qué íbamos a hacer? organizando actividades juegos para rellenar el día con cosas que hacer y no es necesario sí especial ese punto igual porque a todos nos pasa también es utópico decir como no hoy día bueno ya la meditación o ciertas búsquedas sobre todo los monasterios los monjes los votos de silencio son esas son entregas súper fuertes y yo las encuentro súper atractivas también pero no es fácil no es fácil liberarse y estar en silencio y no ocupar espacio por eso yo creo que siempre es un proceso y yo personalmente en mi búsqueda personal sigo encontrando y encontrando ese espacio de riqueza pero también cuesta también cuesta pero si uno se pone a hacer es como caminar como que también en el fondo estáis caminando estáis haciendo algo pero la cabeza y todo empieza un viaje que es muy bonito por lo tanto yo creo que explorar caminar estar en la naturaleza acampar cocinar o sea usar el cuerpo es muy positivo no usar tanto la cabeza por algo porque yo estudiando ecología teníamos salidas de campo salidas de terreno estudiar plantitas bichos no sé y sentía que cuando mejor estaba eran las salidas de campo y no sabía por qué decía si la comida ni siquiera era tan rica pero eso de estar caminando cocinando en la naturaleza era lo mejor sí sin lugar a dudas yo de repente obviamente como fundación también tenemos trabajo bien burocrático y de repente me pasa tengo que estar en Coyhaique una semana y uno cambia es muy rápido el cambio uno no puede pensar que también son procesos demasiado largos yo con una semana igual me canso a veces me estreso con fondos que estamos postulando y que demandan harta cabeza y estar en el computador por varias horas y uno se estresa y cuando uno se estresa también la alimentación la guata todo reacciona súper fuerte y después uno de repente vuelve nosotros tenemos la riqueza de estar mucho en Coyquén vivimos gran parte del tiempo ahí con la Jesús estamos en relación la mayoría con viejos con viejos gauchos y se te devuelve como toda la vida en un segundo y como que ya estás ahí metido en una casita y tomándote un mate harta horas conversando del clima conversando de lo que está pasando nomás sin intelectualizar nada y como que de nuevo vuelve la cadencia y el orden y el cuerpo lo recibe muy rápido eso sí uy que va a sanar todos aviones para la gente que tiene problemas con la digestión que a veces creen no saben cómo arreglarlo anda en la naturaleza unos días y se te pasa sí totalmente yo soy testigo de eso yo tuve bueno más chico tuve muchos problemas más de herencia con el colon y con la guata y la verdad es que el tiempo que llevo viviendo en caiquien mi salud ha mejorado sustancialmente y la verdad es que no en base a ningún tratamiento más allá de estar tranquilo y ir buscando estas como que no suene demasiado como utópico pero este encuentro con un orden que están cosas demasiado sencillas con lo que decíamos darse el tiempo de comer de alimentarse de conversar de estar del ocio de mirar el sol de repente con una lagartija echarse ahí una roquita y vibrar para arriba o caminar a mí me gusta más caminar yo soy un caminante amo caminar y eso esas prácticas yo creo son súper sencillas y prácticas y quizás dos preguntitas has visto me imagino que sí el cambio en el joven por ejemplo el alumno que llega y el alumno que se va y la otra es si esto durante todos estos años te ha cambiado a ti mira la primera lo he visto más testimonialmente yéndose a un lado más técnico es súper difícil medir impacto en este tipo de cosas como cosas cualitativas y etc y para medir impacto fuerte hay que tener más volumen hay que tener más tiempo en una misma en un mismo programa y en un mismo universo por así decir escolar entonces nosotros estamos avanzando para allá como hemos trabajado con los colegios Astoreca hemos medido cierto impacto que cae más en buenos casos o sea que han pasado cosas muy lindas tengo testimonios de jóvenes que sí han visto el cambio después de dos años por ejemplo y son muy diversos no lo podrían cuadrar en un en un concepto para relatar casos o para relatar testimonios hay jóvenes que se han enamorado de la poesía por ejemplo nosotros leemos poesía y uno dice que increíble no tiene tiene mucho que ver pero hablando de un lenguaje común no tendría nada que ver con la montaña en sí misma pero tiene todo que ver finalmente en el fondo alguien que se reconecta consigo mismo que descubre una manera de expresar y que descubre el lenguaje y después busca a través de ese lenguaje reencontrarse con esa experiencia como leyendo Telier o no sé la Gabriela Mistral uno se reconecta con el bosque chileno entonces yo creo que ese es un caso y uno dice alguien puede valorarlo más o menos pero yo lo valoro infinitamente saber que un joven con nuestra experiencia después de dos años sigue leyendo o buscando en la poesía un espacio de contención un espacio de búsqueda y la poesía tiene millones de respuestas a los seres humanos entonces ahí hay un bonito caso el Diego que primero relatamos yo creo que es el más fuerte que yo he visto pero al Diego le pasaron muchas cosas por eso yo dije al principio que uno podía como atribuir a la experiencia todo porque él fue a la experiencia y después murió su mamá y él no tenía papá entonces quedó sin mamá y sin papá en una situación llegando a una experiencia y después de eso fue a dos experiencias más con nosotros entonces fue muy fuerte el periodo que él vivió pero lo bonito es que en el fondo ese mismo periodo no hubiese estado probablemente acompañado por un espacio de introspección en un entorno de naturaleza donde emana pura sabiduría y belleza y en el fondo paz en muchos sentidos yo creo que el Verti se hubiera tomado esa circunstancia del libro y ha sido muy distinta a la que tomó y la que tomó fue por ejemplo terminada el colegio le había abandonado el colegio terminó cuarto medio fue salirse de ciertos grupos que estaban que hacían temas que tenían relación con más violencia entonces tomó muchas decisiones en un corto plazo con esta intercalación de experiencias yo creo que ahí es donde más yo vi tangible no es buena la palabra poder pero lo que sucedía en el espacio de naturaleza con un joven que no la conocía reflejándose en ella y después obviamente hay muchos casos como de intereses de seguir escalando seguir subiendo cerros seguir explorando en el amplio sentido la palabra seguir leyendo sigo metido en un grupo mujeres bacanes de lampa estoy en uno que son puras mujeres y yo y las caras me preguntan como oye queremos construir un huerto tú nos puedes dar datos hay una búsqueda que queda yo creo que eso es muy lindo porque al mostrar un horizonte distinto es muy potente cuando te muestran un horizonte distinto nosotros antes usábamos una palabra que estas experiencias permitían abrir horizontes positivos y promover reflejos sanos y yo creo muy cierto como que se abren horizontes y se promueven reflejos uno se ve distinto como cuando uno se ve reflejado en el agua así como en la mañana con el solcito y el agua está quieta esos reflejos son muy potentes darse cuenta que unos bonitos como decía el Diego se me olvidó pero decía en esta experiencia me pude dar cuenta de lo bonito que soy entonces es bien potente ese tema del reflejo casi que no hay palabras como para describir seguramente lo que sientan puede ser puede ser sí y también teóricamente es difícil explicar lo que pasa yo he tratado bueno trabajamos con con el mimo con un filósofo con la Francisca Hernández también con otra filósofa la católica hemos trabajado con distintas personas tratando como de aterrizar y no es fácil y de repente también es rico que no se pueda aterrizar tanto porque pasa nomás y eso hoy día en el mundo falta tanto la intuición a mí muchas veces de fondo perdemos mucho fondo infinito y los perdemos porque no tenemos muchos datos y es cierto nomás no tenemos muchos datos de lo que pasa de los porcentajes de cuántos jóvenes después de nuestra experiencia dijeron que no sé qué no tenemos esos datos y medirlos también sería un poco como desde mi punto de vista es como tratar de tomar el agua con las manos medir eso es cierto entonces yo muchas veces también madurando y aprendiendo al principio estaba muy preocupado de tener muchos datos para lograr que este proyecto avanzara y cada vez me he dado cuenta al revés que tengo que buscar personas que confíen en la intuición y eso me he ido tomando en el último tiempo con ese tipo de personas y la verdad es que el proyecto ha tomado otro vuelo porque ya no estoy concentrado en demostrar algo que es súper difícil demostrarlo sino que estoy estamos con una convicción y con una convicción profunda de que acercando jóvenes y facilitando el encuentro de jóvenes con espacios de naturaleza podemos tal vez reflorecer o recultivar no nosotros sino la naturaleza y a través de esos encuentros éticas o etos que permitan el buen vivir que yo creo como entendido como lo entendían los pueblos originarios el buen vivir es el objetivo de nuestra vida o recordar cosas que se nos han olvidado recordar también sí y lo que lo segundo que preguntaba yo he cambiado totalmente de vida obviamente yo creo que nativo es como parte de mi vida no lo veo muy separado como proyecto nunca he tenido o sea trabajo de lunes o sea como que es parte de mi vida yo he ido cambiando y mutando y aprendiendo siendo más consciente también de la necesidad de esta polaridad que escribía antes buscándola también a veces me cuestiono y digo y hemos ido en ese camino haciendo más lento el proyecto también a veces antes por ejemplo en mi cabeza yo tenía las ganas de abrir muchos parques de escuelas y todo y con el propio proceso y la experiencia ya no me interesa absolutamente nada abrir más parques de escuelas como que me voy a dedicar en mi vida completa uno y me he ido encantando con estar físicamente en el territorio y abarcar las cosas que yo puedo abarcar con mi mano con mi tiempo y en el fondo en mis limitaciones sin transgredir tampoco mi bienestar no me di cuenta que con este proyecto muy fuerte en el último tiempo de que no transgredir mi buen vivir por entregarle a otro buen vivir es una dinámica no muy sana entonces también me he preocupado de eso y eso ha sido muy lindo porque el proyecto se ha alentado más como comentaba se han acercado a personas que están más vinculadas al propósito real los datos ya no son tan importantes las convicciones son más importantes entonces como que todo ha ido cuajando como un bosquecito sano y más rico y más entretenido más sano más divertido también como que ha ido tomando esa escala y también me recuerda como muchos testimonios de mi infancia porque mi infancia fue así como comenté estaba este quiebre entre medio el quiebre para mí fue muy fuerte y me llevó como a hacer un tatán que no era muy yo y eso lo he podido vislumbrar después entonces como que lo que estoy viviendo ahora es como vivir mi infancia y haber recuperado eso para mí ha sido muy importante y eso me lo dio este proyecto es hermoso me dan unas ganas de ir también yo quisiera que hicieran esas salidas con gente adulta y viejitos jóvenes todos sí pero hicimos un tiempo pero es muy difícil trabajar con adultos muy difícil son más son más tercos son más sí aprovecha hacerle una invitación a todos los adultos que suelten porque es muy difícil muy difícil seguro que no sueltan eso muy muy estructurado muy tieso no quieren jugar difícil sí entonces y cuando veí una experiencia con un joven que es totalmente fecundo el espacio chuta no hay donde perderse así que fuimos también como una pirámide invertida poniendo todas nuestras energías porque no son son limitadas en los jóvenes en los jóvenes del sector público ahí están todas nuestras energías nuestras ganas es un proyecto precioso realmente y me emocionó mucho cuando vi testimonios hermoso yo creo que están plantando muchas semillas y ya deben estar floreciendo sí ojalá ojalá no sé si hay algo porque gran parte de todas las cosas que quería conversar las comentaste y no sé si hay algo más que quisieras recomendar o algo más que quisieras compartir no yo creo o sea como como en general esta idea de de buscar yo creo yo creo o sea un primer punto importante es buscar como tener la la iniciativa de si uno no está bien o está en un lugar incómodo como nos pasa con muchos los jóvenes que trabajamos que relatan una cotidianidad súper difícil a veces y uno dice chuta pero no tienen el el ímpetu de buscar como primero yo creo que esa gran idea de buscar y cuando buscamos creo yo que si buscamos en la naturaleza entiéndase como no paisaje sino como como alimentación también fermentación entiéndase tiempos entiéndase descansar harto ocio pintar dibujar escuchar música o sea todo ese mundo que tiene que ver con un orden distinto al que nuestra sociedad nos invita hoy día puede ser una búsqueda súper fecunda que yo creo puede despertar en cualquier persona cosas distintas en alguno puede despertar la idea o la fascinación por la ilustración en otro puede despertar por la poesía en otro puede ser por el bosque el leñero el contacto no sé con la madera húmeda con el olor a serrín como que hay tanto que descubrir que yo creo que el mayor valor está en buscar y que esa búsqueda esté orientada hacia un orden natural espacios naturales comidas naturales música natural en vivo no sé como toda esa búsqueda de lo que es tangible lo que es corporal lo que está acá acá cerca en este mundo físico en el mundo visual y abarcable y tan próximo de repente en el fondo estamos en una comida estamos conectados a cosas y ahí en la misma comida están pasando tantas cosas bonitas y las perdemos entonces esa búsqueda yo creo que es muy importante y que a algunos les toca muy difícil estar en contextos súper complejos y eso no se puede perder de vista y ahí hay que facilitar y ayudar y democratizar como dicen el acceso a la naturaleza caminar mucho también bacán muchas gracias eso gracias a usted por el espacio fue súper lindo y dijiste muchas cosas que yo había pensado pero las expresaste de una manera que me hizo repensar bacán bacán gracias por su podcast yo también lo escucho y soy bien bien lover del podcast bacán gracias gracias a todos aquí que están presentes también no olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una muy buena semana chao 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 Gracias por ver el video.